Medellín es la única ciudad de Colombia que tiene metro y vamos a conocerlo. El metro de Medellín no va por bajo tierra, va por la superficie. El metro de Medellín ayuda mucho a que se desarrolle la ciudad. Por eso la cultura metro es tan importante en Medellín, eso significa que refleta mucho la zona del metro. Está muy limpio, todos se ayudan, se cuidan y por eso está todo así de limpio. Estamos en el metro cable de Medellín que ha sido muy importante para la ciudad. El metro cable une las partes más humildes, que aquí se llaman comunas, con la parte más abajo. No hay nada como comerse una panelita en el metro cable. ¡Suscríbete al canal!